Ricardo Caruso Lombardi que está del otro lado. Hola Richard, el turco llaman, Gonza Figueroa, Dani Novoa, estamos aquí en la mesa de FM Sur. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda la bandita? ¿Cómo andás? ¿A qué hora tocan? Estamos en este ratito, a esta hora tocamos siempre. Está bien, está bien. Seguimos, seguimos que no es poco, Ricardo. Seguimos que no es poco. Y bueno, subsistir. Subsistir, tal cual. ¿Te acordás qué estabas haciendo en el banco, más o menos? ¿Por dónde andabas más o menos rumbeado hace ocho años en el banco de Quilmes? ¿Te acordás que hoy hace ocho años lo dejabas a gimnasia sin ningún título en su historia y a Quilmes salvado del descenso? El partido sí, me acuerdo. No sabía que era hoy. Mirá. El partido sí, me acuerdo. Sí, porque en el córner del chino veniste. Que se le escapa a Monetti y se le mete. Claro. Tal cual. Ahí empezó y después el broche de oro fue el descuento que era Lunati. Una preta que peregó de tica y cuando queda frente al arqueo le hace un sombrero barro, se la pincha para arriba y cuando pegó en el travestaño y después bajó y entró. Mamita que linda. Qué lindo la puta madre. No se puede creer. Aparte, vos tenías las pinas en Quilmes, ¿no? Y si fue el único equipo que me había descendido. Claro. Me salvé con todos. Claro. Venía salvándome con Argentino, Newbe, Racing y Tigre. Y ahí, en el once, me toca a Quilmes, que Quilmes, bueno, ya estaba liquidado. Así me decía en ese momento Mayner, que estaba liquidado. Y no me olvido más el partido con Albovi. Que nos cagan. Faltando tres minutos, se les escapa cambiazo, le hacemos el gol. Con ese gol salíamos de la zona extenso. Me sacábamos los tres puntos. Y no nos cobra un gol increíble. Yo me volví loco y me decía así, ¿cómo puede ser que dejamos que este tipo nos caiga así? Y después en ese momento me dijeron, no, no vamos a tener ropa. El Chima dice que todavía estamos en junio y todavía estamos en cance de salvarte y romper las pelotas. Ay, casi me muero, me da una locura. Le dije, pero yo no vine a salvar. Yo no vine a armar equipo para llevarle. Y aparte veníamos re embalados, ¿viste? Porque le ganábamos a Arturo y de aquí mandábamos a Olímpos. ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo. Ese partido bendito de Olímpos nos arruinó la arena. Y para este partido con gimnasia, el del aniversario de hoy, llegaste con un montón de bajas, ¿no? Porque recuerdo, no tenías a Garnier, no tenías a Caneo. Es más, un montón aparecen en el festejo de Lucas Pérez Godoy, pero de civil y esperando afuera, tuviste que rearmar porque además habían tenido lesiones largas, ¿no? De mucho tiempo. Sí, sí, la base se había lastimado. No sé si Seba Martínez también, ¿no? Sí, estaba afuera, estaba afuera. Sí, sí, hubo muchos jugadores que me quedaron afuera, pero, qué sé yo, es el partido, la verdad, me quedó para recuerdo, ¿no? Porque es algo maravilloso porque vocacular que un equipo que se salga a esta manera y ganando tantos equipos difíciles, porque también sacamos el resultado. Creo que le ganamos 1-0 con gol de Gonzalo en cancha de Racing. Claro, primera y única vez que Quilmes gana a Racing en Racing. Claro, bueno, ahí le ganamos, qué sé yo, metimos muchos partidos muy lindos. El de la cancha de Vélez, el de la cancha de Vélez estaba, ¿no? A Vélez le ganamos 3-1. Claro. Y después, ¿el partido de Banfield no fue de ahí? No, ese es en 2011. Esos dos, el 3-2 a Vélez y el 4-3 a Banfield son en 2011. Ah, mirá, yo me confundí también. Y hay un 3-1. Ese sí, a Vélez sí. Claro. Lo que pasa es que ganamos tantos partidos que es que me... ¿Volviste a hablar alguna vez con el Oso Vázquez? Porque nosotros no sabemos más nada, la vida del Oso Vázquez. ¿Vos volviste a hablar alguna vez? Ni idea. No, pero el otro de Vélez, que vos decís, creo que es 2-1, que hace un gol, o sea, muy temprano, es el día que debuta, porque vos lo haces debutar, Walter Benítez. Claro. Claro, ganamos... No, 3-1 ganamos ahí también. Sí. Me parece. Íbamos 2-0, 2-1 y después hicimos el tercero o segundo tiempo. Sí, claro. Tenés razón. Me parece que falleció. Es el día que debuta Walter. Sí, que puse a Cetron con primera. Bueno, pero, a ver, Gonzá, te decía lo de las lesiones. Vos, en el equipo que juega con gimnasia, el de la efeméride de hoy, juega Alan Alegre, que todavía era joven. Alegre de 4. Claro, Alegre de 4 y Lucas Suárez de 3. Juega Emiliano Carrasco, juega de volante por izquierda. Sí, inventé con Kiko, se creyó. Inventaba, inventaba sobre la marcha. Iba cambiando los puestos a todos y la verdad es que me salió bien. Me salió bien, viste, porque... Pero no te lo hago con que en todos los clubes hiciste esto de inventar jugadores. Si vos ves a Español ahora, le cambié la posición a 4 o 5 jugadores, la están rompiendo todas, pero todas, la están rompiendo todas. Hay jugadores que no están para esta categoría, están para mucho más. Yo creo que la verdad es que... Y decí, y decí, que estas últimas 5 fechas nos cagaron, pero a manos de poderes, y hubo los penales que no me dan. El penal que dieron allí a los rivales contra nosotros, todavía están buscando a ver tipo, no tienen ni idea. Pero bueno, hace 4 o 5 partidos nos vienen acostando y estamos ahí, nos sacaron la punta, llegamos a la punta a la tarde y a la noche ganó un equipo que nos dejó a 1 o 2 puntos, creo, el segundo. Pero bueno, seguimos peleando, más allá de que si hubieran dado los penales con estos otros partidos que tiene Merlo y Pilar, hoy estábamos primero a 6 o 7 puntos de diferencia. Pero bueno, nos cagaron, claro. Y lamentablemente, vos sabés que a mí me vendía media jurada. Sí, escúchame, yo siempre me voy a acordar una historia que la he contado al aire. Yo no sé si... Es una mentira. No, si te vas a acordar, es una historia tuya, así que puede ser una mentira, pero en este caso no, no inventada por mí en este caso. No, no, yo doy fe, ¿eh? No inventada por mí. Yo doy fe cuando me lo vino a contar Gonza, yo la cuento cada 2 por 3 porque a mí me define Caruso Lombardi. Vos hacías pelota parada y a la tarde, a veces hasta te tenían que prender las luces porque te quedabas entrenando un rato largo. Y un día viniste, una pelota parada, el día previo al partido, y dijiste, che, no lo noto bien en el arquero. Estoy preocupado, no lo noto bien. Y nosotros te decíamos, hiciste pelota parada, salió a cortar 3 centros, los cortó bien. ¿Cuál es ese? No, yo te digo que no lo noto bien, que no lo noto bien. Y el arquero ese atajó el partido siguiente. Y se comió un gol. Se comió 3 goles. Sí, se comió 3 goles. Bueno, y ahí vos tomaste la decisión de que después ahí, al poco tiempo... Al partido siguiente debuta Benítez. Claro. ¿Te acordás de esa historia? ¿No estaba Galíndez? No. Esa es la primera etapa. No, entre Galíndez y Trípode, que se prestaba en el buzo, no es esa etapa. La otra etapa era la de Silvio Dulcich. Previo estudiante. Ya se ha retirado, Silvio, no pasa nada. Viernes por la tarde, viene Gonza, esto que contó recién, y dice, Ricardo lo ve asustado, lo ve mal a Dulcich. Y al día siguiente Dulcich se come los 3 goles. De hecho, el tercero creo que le patean desde la casa, pegan el travesaño, tiene la mala fortuna en ese caso, que le pegan la espalda y se mete. Que creo, si la memoria no me traiciona, ese mismo sábado, que perdés ese partido con estudiantes, vos, me digo que habías amagado, tenías ganas de irte, y los jugadores te fueron a buscar, si la memoria no me traiciona, al velorio del papá de Horacio Montemurro. No, no, yo la... Esa vez, cuando yo dije que me iba, fue la música a Grecia para haber sido despertado, ¿viste? Porque yo lo veía a Medo Murta, a Atlantel, y en ese momento dirige a los priores, digo, voy a tirar que me voy. Que creo que fue así, por eso me acuerdo. Sí, 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 sí. Voy a tirar que me voy. Y el primero que me habló fue Facundo, no me acuerdo con quién vino al vestuario a hablarme ese día. Después no sé si fue en el velorio, ahí me mataste. Pero en el vestuario sí que me vinieron a hablar, dije, no, 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 ya no les caigo bien, porque no vamos a salir. Para hacerlo fastidiar, ¿viste? Y me salió bien, porque me quedé y ganamos un par de partidas, y por eso llegamos con chance. ¿Cómo estás hoy con Quilmes? ¿Tenés algún vínculo o ya no tenés más? No, sigo teniendo vínculo, falta. Viene alrededor un burro, anda alrededor un burro. Es que el gran cristiano anda en alrededor un burro. No sabe contar los meses. Tiene problema de meses. Esto la dice a los meses, dura 90 días, hombre. Viene el gasito de morón, ¿no? ¿Viene? Sí, mamita, la lenteja que tiene. Le tenés que pegar un tiro. A él le hace ser eso, va a aflojarlo. Pero bueno, se pone contento cuando pagan alguna cuota, pero te veo que está, Dios mío, mamá, ya te lo habrá terminado, pero falta un montón. Muy bien. Bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo, una alegría escucharte, y bueno, y como siempre, bueno, en este caso encontrar un efeméride que a lincha de Quilmes realmente le gusta la recuerda y es nada más y nada menos que haberse salvado el descenso y haberle arruinado la fiesta a gimnasia. Así que bueno. Un día lluvia, aparte. Esa quedó. Fue completita. Sí, aparte, fue apoteótica porque llovía bastante, ¿te acordás? Sí, hice la de la panza de Maradona. Sí, después hiciste la de la panza de Maradona, se desnudó muchas falencias que habías tenido en algún momento y que ya habías corregido. No importa, no hablo de la panza de Maradona, la lluvia desnuda algunas cosas. Es pelado. No importa, es secundario. Y además, ¿te acordás la semana siguiente que apareció uno de los muchachos de TIC con una valija? Hiciste una foto, qué sé yo, después armó un quilombo. Quilombo, o sea, ¿sabés una cosa? Ese día viene Juani, era Juani que vino, y vino, era de Fox. Sí. Y traía adentro del... No, Juanqui Jurado, Juanqui Jurado era, ¿no? Juanqui Jurado, claro. Traía micrófono, todas esas cosas, nada que ver. Entonces, cuando le veo el maletín, le digo, dámelo, le digo, pasa que me lo das y salimos en todos los diarios mañana. Sale la foto en todos los diarios. Jodí, no viste así. No va que al otro día aparecimos por todos lados, viste que aparecían por todos lados. Sí. Y no sabía, viste, entonces, escuchá, eso fue el lunes, el martes, suena de teléfono. Creo que, sí, creo que el miércoles falleció. El martes, a las seis de la tarde, yo estaba tirando en la cama, no me olvido más, y me dice, hola, ¿qué haces? ¿Quién habla? Julio. ¿Qué querés? Julio le digo, te quiero felicitar, otro equipo más que salva, vos sí que sos vivo, él me dice, bueno, gracias, Julio, gracias, viste, yo estaba chocho, imagínate, el presidente de AFA que te salude, que te llame por teléfono, yo no entendía nada, y me dice, pero te voy a decir algo, te voy a perseguir todo el día, en cuanto te muevas en el banco de suplentes, te he hecho del fútbol argentino, te he hecho, ¿me escuchaste? Y yo me empiezo a reír, y me dice, y yo, me dice, no te rías, y yo, pero Julio, ¿por qué me decías? Y yo no sabía por qué, me dice, ¿cómo vas a salir en la foto con una valija, que todo el mundo piensa mal, de lo que va a pasar el partido que viene? Me empezó a caer una pedo, pedo que mi mamá, y yo no paraba de reírme, y escucha, y le digo, pero fue casualidad, vino un periodista, tenía micrófono, empezamos a joder, no, mentira, a mí me dijo que no, pero mentira, Juan que jurado lo llevó, a él le habían dicho, que yo había llevado el maletín para hacerme la foto, ¿entendés? Claro. Por eso se calentó, pero no, no, le digo, fue casualidad, que se yo, me dice, bueno, está bien, igual te hace chichito, pero acordate, te voy a perseguir, me dice, y después al lado de mí, al último que habló, creo que fue conmigo, la verdad que conmigo tiene una relación muy buena. Como este, ¿no? Como el actual presidente de la... No, este, no, este no le conozco la voz, no tengo ni idea la voz, lo que sí sé que me duerme todas las veces que puede, pero, yo sigo defendiendo a los técnicos, yo, mientras a los técnicos no le den la bola necesaria, como están haciendo, ¿a vos te parece que seguimos esperando las elecciones después de 38 años? Y estamos esperando elecciones todavía, me la paso todo el día a los juzgados, con mis abogados, con todo, porque quiero una elección libre, y que voten 25.000 técnicos con su analítico, no 500 vivos que tienen toda esta mugre, tienen todo escondido, entonces, los técnicos tenemos derecho a votar, tenemos derecho a tener un ahorro social, un aporte jubilatorio, una farmacia, un recibo en blanco, no tenemos recibo en blanco, es un desastre el fútbol argentino, es un desastre, pero bueno, no nos dejan, no nos dejan, no nos dejan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir tirando contra la gente, que lamentablemente, le hace mucho mal a todos los técnicos con su argentina. Ricardo, un abrazo grande, gracias por este ratito que nos diste, y siempre, nuestro permanente recuerdo, de tus pasos por Quilmes. Abrazo grandote. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande para todos. Chao Richard. Ricardo Caruso Lombardi, con nosotros, 8 años. Todos los años, todos los años, tienen una historia más para contar del mismo episodio. Es espectacular. Del mismo episodio, todos los años, tienen una historia nueva para contar.